También queremos comunicarme, en el mismo sentido, que se ha nombrado como directora médica de esta instalación a la doctora Aurora Berlaza Castillo, quien tiene experiencia en el manejo de unidades hospitalarias, quien ha sido subdirectora del complejo hospitalario, quien tiene dentro de su currículum, dentro de los elementos, a saber, y algunos de ellos, de los más importantes, médico cirujano, máster en dirección y gestión de servicios de salud, médico especialista en urgencias médicas. El sistema de vigilancia epidemiológica para el día de hoy, 6 de mayo, día 58 de COVID en Panamá, reporta un total de 38.014 pruebas acumuladas, de las cuales 1.531 son nuevas pruebas, para un total de casos acumulados confirmados de 7.731, de los cuales 208 son nuevos casos. Asimismo, reportamos que en aislamiento domiciliario tenemos 2.678 personas, de las cuales 996 se encuentran en hoteles, hospital, recuperados clínicos 3.618, un total de 358 personas hospitalizadas, de las cuales 270 se encuentran en salas y 88 en unidades de cuidados intensivos. También reportamos 218 defunciones acumuladas al día de hoy. Reportamos además 859 personas con recuperación por laboratorio, de los cuales 36 son nuevos casos. Del total de pruebas acumuladas, que son 38.014, el 77%, o sea 29.128, corresponden a pruebas negativas y el 23%, 8.886, corresponden a pruebas positivas. Tenemos para el día de hoy 8.885 pruebas por millón de habitantes.